Estamos en nuestro estudio a Mariano Cámera, aconsejal por el radicalismo. Le digo buen día por la mañana, ¿cómo le va? Gracias por venir. Buen día, Ivana, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Te invitamos porque el tema de la policía comunal y de la policía distrital es un tema que viene hace mucho. El tema de cómo funciona la seguridad en Chacabuco también es un tema que viene hace mucho. Y Mariano es uno de los que más molesta, en el mejor sentido de la palabra, con este tema. Y ayer, lo decía cuando comenzó el programa, leo Cámera disconforme con el accionario de la policía y utiliza algo que no se venía utilizando, que es, leo el texto completo, el concejal Mariano Cámera manifestó ayer a la mañana estar muy disconforme con el accionario de la policía local y departamental, señaló que el problema no se limita a la falta de móviles o de personal, esto es lo que dijo que no lo dice nadie, sino que existe incapacidad o falta de voluntad de las autoridades policiales para contener la situación de grave inseguridad que sufrimos los vecinos de Chacabuco. Por haber dicho eso, está invitado hoy en Sin Máscaras, por haber dicho existe incapacidad y falta de voluntad de las autoridades policiales para contener la situación de grave inseguridad que sufrimos los vecinos de Chacabuco. Porque estamos todos tratando de entender las limitaciones de la policía distrital, las limitaciones de tener dos camionetas en vez de ocho, tres policías en vez de catorce, y todos los días están asaltando, golpeando y robando en Chacabuco. Buen día, ¿cómo va? Buen día, buen día de nuevo. Opinión piropa, ¿verdad consecuencia de la decisión que se tomó ayer? No, en realidad, nosotros desde hace tiempo venimos manifestando la preocupación que vivimos día a día como vecinos de Chacabuco y el problema de la inseguridad que estamos sufriendo los vecinos de Chacabuco. Realmente no veía ningún gesto por parte de las autoridades policiales que nos digan, bueno, hay cierta voluntad o cierta capacidad de cambiar el problema. Nos hemos reunido en algunas oportunidades, últimamente fue hace unos 15 días con las autoridades policiales y con el intendente, y siempre te tiran sobre la mesa el número frío de las estadísticas, te dicen, bueno, en Chacabuco pasa lo mismo que pasa en otras localidades. A mí, macho, eso no me conforma. Yo veo que en pleno centro mañatan y le pegan a un abuelito. Le roban a una mujer el celular cuando estaba haciendo los mandados. Y eso con las estadísticas no me cierra. Yo quiero que los vecinos de Chacabuco podamos salir tranquilos a la calle y cuando le preguntás adelante al intendente cómo estás con Moble, cómo estás con el personal, y estamos bien, tenemos uno por cuadrícula, por ahí un poquito más nos vendría mal. Pero a ver, si tenés todo para funcionar y no está funcionando, nos siguen robando, la situación se está grabando cada día más. Y encima, no me reconoces el problema, me decís, estamos en la media estadística que tiene la región, algo estamos haciendo mal. Hoy dijiste, adelante del intendente, cuando los agarrás y no está el intendente, te dicen, no falta persona, no falta camioneta. Viste, claro, a veces el rigor de la autoridad. Pero bueno, a ver, vos no podés solucionar un problema si no lo reconoces. Si no reconoces que tenés un problema, difícilmente puedas encontrarle la solución. Yo realmente desconozco, por eso poníamos en el comunicado, lo de falta de capacidad o falta de voluntad. No sé, alguno de los dos problemas evidentemente existen. Como concejal y como vecino te debe pasar lo mismo que nos pasa a algunos periodistas, que es que no terminamos de creer en ninguno de los números que nos dice la policía. Ni en la cantidad de camionetas, ni en la cantidad de personal. Sí, sí, nunca supimos a ciencia cierta cuántos móviles tenemos operativos y cuántos oficiales tenemos en condiciones de prestar el servicio oportuno. Y creo que es la idea, nos movemos en esa, bueno, falta de... Yo entiendo que hay un montón de dificultades con el tema de las licencias, con el tema de la reparación de los móviles. Pero bueno, yo vecino quiero vivir tranquilo. Mariano, ¿cuál es la diferencia, para que lo entendamos todos, entre la policía distrital y la policía comunal? Bueno, hay una diferencia fundamental, que a partir de esta decisión, el intendente municipal pasa a ser el máximo responsable de la policía local. Pero lo pasa a ser en serio, porque antes, cuando teníamos la policía distrital, todo el mundo, inclusive ustedes decían, el jefe máximo de la policía es el intendente municipal. Sin embargo, por la ley de la policía distrital, el intendente podía excusarse de no ser el máximo responsable. Ahora es el responsable político y el responsable operativo de la policía. O sea, está en cabeza del intendente diagramar las políticas de prevención y las estrategias operativas de lo que es el funcionamiento de la policía. Exactamente. Esa es la fundamental, el fundamental cambio, digamos. Después hay cambios estructurales de la policía que tienen que ver con el régimen horario de los oficiales. Se termina este 24 por 48, conocido por toda la policía. El policía comunal empieza a trabajar 8 horas diarias, con 4 horas cores. O sea, tiene un régimen prácticamente como un trabajador independiente, con las 4 horas cores. Entonces, sigue teniendo los adicionales, pero bueno, empieza a funcionar en un área de investigación. La policía comunal desarrollaba nada más que tareas de prevención en lo local. Después la investigación estaba a cargo de lo que es la DDI. Ahora va a funcionar dentro de la policía comunal un área de prevención del delito. Bueno, hay cambios estructurales, pero te reitero, lo fundamental es que el jefe de la policía pasa a ser el intendente municipal. Si nosotros nos estamos preguntando por qué policía comunal, por qué policía distrital, si es una cuestión conceptual, si tiene que ver solamente con que la máxima autoridad sea el intendente, en la fundamentación de la explicación de lo que es la policía comunal, me parece que está todo. Lo comparto. Dice, Las profundas transformaciones socioculturales producidas en las últimas décadas a nivel local, global, perdón, han otorgado al territorio local una creciente centralidad en los procesos de organización política, social y cultural. Ante lo difuso de lo global, imaginemos toda la Argentina, emerge con peso el espacio y las identidades locales, afirmando modos específicos de intervención. Exactamente. O sea, un derroche de sentido común, atacar la problemática de cada una de las localidades que no tiene por qué ser... Independientemente de esta decisión que creo importante que ha tomado el intendente municipal, que creo debería haberlo tomado mucho tiempo, siempre venimos corriendo atrás de los problemas. Se nos matan los vecinos en la ruta y salimos después a pedir la autopista. ¿Por qué nosotros lo vemos, digo nosotros vecinos, te incluyo como vecino, ¿por qué nosotros lo vemos, sabemos que se viene en un momento, se va a tener que tomar una determinación y siempre terminamos haciendo esto? Yo creo que falta de gestión. A ver, ¿por qué anoche no había motos? Pero tiene consecuencias, Mariano. No andaban las motitos y la noche de anoche fue... Yo salí tarde del consejo y di unas vueltas por la ciudad y era una tranquilidad que nada que ver con otras noches. Porque se implementaron herramientas o medidas que se tienen que hacer comúnmente o habitualmente y se tendrían que haber hecho desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué tenemos que llegar siempre a una situación extrema para empezar a gestionar medidas para solucionar los problemas que tenemos en Chacabuco? Yo voy a disentir acá, porque vos lo incluiste a Mariano como vecino y yo tengo ganas de incluirlo como concejal, ¿sí? Es nuestro concejal. Y la pregunta como vecina o como, en este caso, periodista, es... ¿Nadie escucha a los concejales que están representando al pueblo? Porque me imagino que ustedes llevan sobre la mesa la problemática y hasta presentan proyectos con soluciones. Sí, permanentemente. Lamentablemente no hemos logrado desde hace años, no solamente cuando estoy yo, trabajar en conjunto y coordinadamente con el Ejecutivo Municipal. No se ha logrado. Es un River Boca permanente y gana la mayoría. Exactamente. Lo que dice la oposición es oposición y lo dice con una intencionalidad política, entonces no ha escuchado. Más allá, esto que leía Ivana, de la fundamentación de la Policía Comunal, lo que nosotros venimos planteando desde hace tiempo, no del radicalismo, desde la oposición, porque Hugo Moro lo plantea permanentemente, Maxi lo plantea. A ver, los tiempos han cambiado. Quien conoce la realidad de la localidad es fundamentalmente el intendente, que es el jefe político, el representante político de la ciudad. O sea, si bien antes la ley no lo habilitaba a ser el jefe de la policía, que era la excusa que tenía nuestro intendente municipal, es quien se tiene que poner al frente de una problemática que es de todos los vecinos de Chacabuco. El intendente es el máximo responsable político sobre los vecinos de Chacabuco. Pero además, otra cosa, y esto ya, insisto, es charla de café, porque había que tomar esta decisión. Tenemos que probar, porque la distrital no funcionaba. Lo que tiene que haber, nosotros lo venimos planteando desde hace muchísimo tiempo. Pero nosotros también sabemos... Con policía o sin policía comunal, el intendente se tenía que hacer cargo del problema de la seguridad. Está bien, pero pasan dos cosas. Primero, lo sabés que he estado casi un año entero siendo todos los miércoles del Consejo Liberante, y que cuando entendí y aprendí cómo funciona, dejé de hacerlo, porque es lo que dijiste vos, a ver cómo se monta una escena, una obra teatral, lamentablemente. Y hay otra cosa que estaba pensando hoy a la mañana, y es que casi ningún medio cubre todas las sesiones del Consejo Liberante, y que los medios también colaboramos para que eso sea una puesta en escena. Porque tenés que ir todos los miércoles, dejar a tu familia a cubrir una puesta en escena, porque es una puesta en escena, te dan ganas de pararte y decirle, déjennos de tomar el pelo, pero a su vez no cubrirlo implica que puedan hacer cualquier cosa. Entonces los periodistas también tendríamos que revisar qué estamos haciendo con la cobertura de las sesiones del Consejo Liberante. Pero digo, aparte de esto, la sensación que tengo, sácamela o no, a ver qué pensás vos como concejal, es que a Mauricio le dijeron, hacelo. Que no lo hizo Mauricio. Puede ser, la verdad no me encuentro en condiciones de responder a ciencia cierta. Lo cierto yo creo que habíamos llegado a una situación extrema en Chacabuco, y que creo que cuando el intendente fue a buscar respuesta al Ministerio de Seguridad, le dijeron, bueno, la respuesta que tenemos es esta. Porque aparte, el policía Álvarez que tenemos, es una falta de respeto, tuvimos una conversación hace muy poquito, una falta de respeto, es de Junín. Sí. Planteado esto de la fundamentación, ¿qué puede conocer él de nosotros? De nuestra dinámica, de cómo funciona Chacabuco, de las zonas, más allá de que venga y le digan, mirá esto, ¿qué conoce de nosotros? De nuestra idiosincrasia como pueblo. A ver, y el compromiso que genera tampoco es el mismo. A ver, el intendente ahora tiene toda la responsabilidad de que la policía funcione de la mejor manera posible, porque ahora nosotros tenemos, directamente, para ir a golpearle la puerta, al máximo responsable de la seguridad de Chacabuco cuando pase algo. A ver, en esto tengo que reconocer, más allá de cómo ha tomado, o qué ha influido en tomar la decisión del intendente, la decisión, más allá de que a mi modo de ver las cosas es tardía. Realmente la decisión que ha tomado Mauricio Barrientos es una decisión muy importante, que nosotros se la veníamos reclamando desde hace tiempo. Pero es una decisión muy importante y hay que estar también a partir de ahora en el saco del intendente, que va a ser el responsable de la seguridad. En ese sentido, creo que todos vamos a tener que aportar nuestro granito de arena y trabajar y ofrecernos para trabajar conjuntamente con él. Espero que nos dejen trabajar conjuntamente, porque las veces que hemos tratado de acercarle soluciones o colaborar, realmente, como decía Rita, no nos han escuchado. El intendente, en reiteradas oportunidades, ha manifestado que él no se encuentra capacitado o que no tomaba la policía comunal porque no se encontraba capacitado para manejarla. Que en cierta medida lo compartimos, pero bueno, ahí está en la capacidad también de él, de rodearse de gente capacitada. Porque, a ver, yo entiendo, Mauricio es abogado como yo. No tiene ninguna obligación. Y yo tampoco creo que estoy capacitado para desarrollar políticas de prevención, políticas operativas de seguridad. Bueno, pero ahí está en la... Contrate gente que se dedique a eso. Claro. Si a vos te va a terminar después manejando la seguridad una persona que no tiene nada que ver con la seguridad, seguramente las cosas van a seguir igual o peor de cómo estaban. Hablamos de equipo y hablamos de equipo porque tenemos conocimiento de causa. Estuvo la semana pasada Mariano del Divedro que, con respecto a esto de la policía comunal o distrital, decía... Que hoy el ministerio que tiene a sus órdenes Granado, él tiene la filosofía de que la policía comunal es la más conveniente. Entonces, cuando uno va a pedir, esto no sé si lo puedo decir al aire, pero lo voy a decir. No, toda la información con que la gente pueda contar, para no enojarse. Bueno, ellos lo que plantean es que uno se haga o se adhiera a la policía comunal. Entonces, si el intendente se adhiere a la policía comunal mañana, pasado mañana te mandan 5 Toyotas Highland nuevas y 20 policías más. Bien. El problema es que hay una cuota de responsabilidad en todo esto también. porque esto es una opinión absolutamente mía y voy a despegar al intendente porque no sé si es exactamente lo que piensa, pero si uno se adhiere a este sistema, hoy tenemos el problema, en principio no sé si resuelto, pero bueno, lo vamos a afrontar de otra manera. Entonces, seguramente van a ser conferencias de prensa, se va a salir el intendente, se va a ir... Un montón de camiones de ventas, sí. Y dentro de un año y medio, vos vas a tener a cargo a la policía, vas a tener un montón de fierros viejos, porque dentro de un año y medio esos autos nuevos ya son viejos, vas a tener quizás el mismo problema de personal que tenés hoy, porque se dieron de baja, porque se trasladaron, porque hay un montón de cuestiones que se van rotando, y vamos a tener a cargo a la policía. Y el ministro no va a ser el mismo y quizás no piense de la misma manera. Entonces, vamos a tener una policía local, el intendente va a ser el jefe de esa policía local, y quizás tengamos los mismos problemas mucho más agudizados. Esa es una filosofía muy personal. Esto es lo que vos pensás. Opinión piropa, ¿verdad? Consecuencia de las declaraciones de Mariano del Divero. No, en realidad, bueno, queda evidente lo que decíamos recién, que el intendente fue a buscar soluciones y le dijeron, lo único que tenemos para darte es esto, es la policía comunal, hacete cargo de esto y trata de manejar la situación. Yo no creo, o no debería ser como piensa el doctor del Divero, con respecto al cambio del ministro de seguridad. Acá hay una disposición, hay una ley, y se debería seguir cumpliendo o derogando esa ley y crear una nueva policía o lo que sea. Mejorando. A ver, si hay móviles viejos con la policía comunal y transferencia de fondos, deberían enviar móviles nuevos, personal nuevo. Lo del personal, lo explicaba anteriormente, es diferente a lo que dice, al contrario, tienen que venir los policías, si nos atenemos al texto de la disposición y de la ley, que creo que así debería ser. En cuanto al problema de la responsabilidad, antes, legalmente, el intendente no era responsable de la seguridad, pero cuando hay un hecho de inseguridad te van a golpear la puerta de la municipalidad, no le van a golpear la puerta de Granado. Entonces, si yo me tengo que poner el saco de intendente y voy a ser el responsable de la seguridad con policía comunal o sin policía comunal, quiero ser el jefe de la policía comunal. Esto es lo que no se termina de entender cuando se mide el costo político. A ver, si el costo político lo voy a tener yo y no puedo manejar la policía, que me parece injusto. Ahora, si el costo político, si voy a pagar el costo político, déjeme manejar la policía. Y después será mérito o fracaso de quien maneja la policía. Propio y será como corredor. Exactamente, pero yo quiero manejar la policía. Absolutamente. Si los vecinos no le van a ir a golpear la puerta de Granado. La pregunta mía tiene que ver con algo que no termino de descular y es, nosotros hace 15 días o 20 días que venimos diciendo y pidiendo que dejemos de hablar de ola de inseguridad. Porque esto viene pasando hace un montón de tiempo. Sí. Entonces, lo que no podemos terminar de destrabar con Rita es si es que los medios le hemos dado más lugar o si realmente han aumentado los casos. No, yo creo... ¿O es tu sensación? Yo creo que aumentaron los casos. Aumentaron los casos. En estos últimos meses. En los últimos meses han aumentado muchísimo los casos y han aumentado la violencia con la que se ha ayudado a los casos. Exactamente. Bien. Esto tiene que ver con lo que decíamos hoy. Y esto del costo político que uno no lo termina de entender cómo le funciona a Mauricio en este caso. Vos estacionás 48 veces mal y nadie te dice nada. Totalmente. Adelante. Vos asaltás, robás, nadie te mete preso o entras por una puerta y salís por la otra, terminás haciendo esto que está pasando ahora. Mensajitos que llegan al... 52.366. Sí, me quedé con algo que tiene que ver con la recorrida también y que le corresponde a Policía Rural. Ojalá se corte el robo en los campos, la faena que se está llevando a cabo en los campos que las denuncias las hacían muchos de los productores. Ya ahora ni siquiera pierden el tiempo. Es una angustia porque quien conoce del tema, el ciclo ganadero, es largo. Y encima encontrarnos con que vinieron y te robaron una cabeza o dos, hasta el día de hoy no hay respuesta concreta a esas denuncias o a esos pedidos. Ojalá, la Policía Rural pasa a ser parte de la Policía Comunal. Ojalá eso muestre también un cambio. Mensajitos. Hola, buen día. Bueno, hasta ahora quedó demostrado a la inacción de todo el Departamento Ejecutivo. Vamos a ver cuánta capacidad tienen de implementar todas las políticas de seguridad a partir de ahora. Bueno, ahora tienen todas las herramientas para accionar a partir de esto. Seguridad y tránsito. No puede decir más el Intendente, no es un problema nuestro, es un problema de la provincia. Ahora, y yo te reitero, de los cerebros esto realmente me parece interesante. Espero que tengamos la posibilidad de sentarnos a trabajar en conjunto y que podamos ser todos, aportar nuestro granito de arena para ser parte de la solución. Es una buena noticia. No quiero que me llamen cuando pasan las desgracias a poner la cara para compartir responsabilidades. ¿Por qué ha pasado? Me suena. No nos llaman o no nos escuchan cuando aportamos soluciones, pero cuando hay un hecho lamentable, todo el arco político se tiene que sentar, acompañar y dar la respuesta a los vecinos. Entonces, si voy a ser parte de los problemas, quiero ser también parte de las soluciones. ¿Qué se te dio ayer por escribir esta gacetilla de prensa? ¿Sabías que se venía esta charla? No, cuando pasó lo de los últimos hechos que escuchamos, no, fue antes eso. Creo que llegamos a una situación extrema. Vi que la situación estaba desbordada, que lo veíamos desde hace tiempo ya. La situación se había desbordado. Alguna decisión, algo había que hacer. Habíamos estado hablando con el intendente ya hace 10 días. Vi que el intendente se había reunido con el jefe zonal, que nos hubiese gustado estar en esa reunión porque estuvimos con los departamentos y no fuimos convocados a estar con el jefe zonal. Tenemos pedido una reunión con el responsable del tema de narcóticos, también zonal. Esperemos que la podamos tener lo antes posible. Y bueno, con la esperanza, por así llamarlo, de poder aportar y poder trabajar en conjunto con el intendente para hacerle frente y poner el pecho entre todo este problema que tienen todos los vecinos de Chacabuco. Una herramienta fundamental en esto también es el foro de seguridad. Que pasan los días y no se sigue conformando. Es una herramienta importante para empezar a caminar en este nuevo proceso. El vecino ha perdido mucha confianza en lo que son las instituciones policiales y la justicia. Como decíamos recién, el vecino no va a la comisaría ni a la fiscalía a hacer denuncias. Le trata de esquivar. Bueno, el foro de seguridad en eso cumple un rol fundamental. Canalizar inquietudes o reclamos de los vecinos a través de las fuerzas policiales y a través de la justicia. Espero, como reclamábamos esto hace muchísimo tiempo, seguimos reclamando la urgente constitución del foro de seguridad. Mariano Camero, muchísimas gracias. Un placer hablar con vos. Nos escuchamos la próxima. Podríamos estar hablando de muchas otras cosas. De lo que dijo Kete de Cundo en Porfolio Político. ¿Qué dijo mi amigo Kete? Kete nos contó en Porfolio Político que... Yo que vos se la dejo picando. Pero me vas a salir así. ¿Qué haces eso? No, pero me encantó. Lo que dijo Daniel de Cundo fue que casi un 98% de que se arregló con la gente del PRO y que Graciela iría de primer concejal. Y a él lo llamaron del Frente Renovador, estuvo hablando con Hugo Moro. En un momento le pregunté, ¿qué tenés que ver vos con Hugo Moro? Y me dijo nada, sencillamente me ofreció un espacio político para trabajar, que es lo que yo quiero, y lo estoy evaluando. Entonces, podríamos hablar de un montón de cosas, pero tengo gente esperando. Hablamos la próxima, te venía Porfolio Político y lo charlamos. Mariano Camero pasó por Sin Máscaras. Entonces, uno que dijo las cosas como corresponde. Estábamos llenos de una policía que no tenía capacidad para funcionar. Ojalá la policía comunal empiece a resolver algunas cuestiones. Sin Máscaras. La imperfección también es parte de nosotros.